Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido le sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Ana Valverde nació en 1798 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, pero creció y se desarrolló en Santo Domingo. Era la hija del Dr. José Valverde y Dolores Fernández. Valverde nunca se casó ni tuvo hijos, era también doartianas, y fue de los principales próceres de la restauración. Luchadora dominicana que participó en la gesta independentista de 1844 contra Haití y posteriormente en las guerras de la restauración. Trabajó en la fabricación de cartuchos y balas en la casa de la familia Ravelo, junto a las hermanas Duarte, especialmente Rosa, Froilana Febles y las hermanas Petronila y Altagracia Abreu y Delgado. Estas municiones fueron utilizadas en la lucha de independencia contra los haitianos en 1844 y luego en la lucha contra la anexión a España. Recaudaba dinero entre las mujeres cercanas a ella, para la reparación del muro protector en la ciudad de Santo Domingo, trabajó reclutando otras mujeres para la causa e incitando a la protesta. Fabricó balas para la independencia, y por su inquebrantable adhesión al padre de la patria, fue expulsada del país, cuando la reacción antidoartista se adueñó de los destinos nacionales. Murió en Santo Domingo el 20 de noviembre de 1864, a los 68 años en Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por ver mis videos, compartan, denle un like y síganme. El Brownie Faust